Fruto de años de investigación es lo que se puede ver a partir de hoy en Durango, en la Feria Vasca de la Sostenibilidad Medioambiental. Verdeago ha inaugurado su tercera edición con 58 empresas y el mismo objetivo, un año más, informar sobre cómo ahorrar en energía y sobre movilidad sostenible. Hay muchos proyectos, pero todas las miradas son para un coche que no funciona ni con derivados del petróleo ni con electricidad. A simple vista parece un coche eléctrico normal, como cualquiera de los que poco a poco vamos viendo en nuestras carreteras, pero no lo es. La diferencia está en el combustible, funciona con hidrógeno. Se trata de un proyecto europeo en el que han intervenido, entre otros, el Parque Tecnológico de Zamudio y la Fundación Hidrógeno Aragón. La energía está almacenada en forma de hidrógeno en estas bombonas, ¿vale? Estas bombonas alimentan lo que es la pila de combustible, que está aquí, y esta pila de combustible, con el oxígeno del aire, produce energía eléctrica, que es la que mueve el vehículo eléctrico. Este coche es la novedad, el punto más llamativo de Verdeago. La Feria Vasca de Sostenibilidad Medioambiental ha abierto sus puertas este mediodía en Durango. Su objetivo es concienciar a los ciudadanos sobre el ahorro energético y la movilidad sostenible. En este stand, por ejemplo, se puede comprobar la diferencia entre una baldosa con aislante y otra sin él. Te puedes gastar un montón de dinero aclimatando bien la casa, pero si no la aislas bien, toda esa temperatura y todo eso que estás pagando aclimatándola se pierde. Por lo tanto, hay que aislar bien la casa, hay que cerrar las ventanas. Lo último en ahorro energético lo encontrarán hasta el domingo en Durango. Gracias.